EMC Chalón Internacional impactando las naciones con las raíces hebreas A continuación el pastor Diego Higuita Estábamos compartiendo unos testimonios hermosos de lo que es la respuesta a la obediencia a la palabra Cuando hablamos la respuesta a la obediencia es integral No utilizamos un fenómeno donde por X mandamiento específico usted va a ser supremamente bendecido No, es un conjunto de cosas que obedecemos que desatan la bendición del pueblo del eterno Nosotros llevamos una serie de enseñanzas en las últimas semanas todas relacionadas con la fe perfecta La emuná, la fe obediente, esa es la fe perfecta La semana pasada de manera magistral el ministro de jóvenes Santos Delgado tocó el tema del engranaje de la fe perfecta Y yo me gozo especialmente es por ver en la juventud Que este restaurar de la Torah viene del Dios de Israel Viene del eterno porque está tocando a la juventud Personas tan difíciles para que se congreguen en una iglesia cristiana Que hacen tanta cosa para no participar de la fe en la Torah Que es estudio, conocimiento, consagración, búsqueda, investigación Los jóvenes en este tiempo están haciendo algo que nosotros no esperábamos ver Es más, es más fácil para los jóvenes estudiar la Torah que para los adultos Primero porque ellos no tienen el rezago de información que nosotros pudimos haber alcanzado en otros ministerios Porque nuestros jóvenes vienen limpios a recibir información Los que ya venimos de otros ministerios primero tenemos que sacar una información errada Para hacer ticum, corrección y poner las palabras verdaderas de la escritura Y cuando yo veo a los jóvenes haciendo lo que les toca hacer Obedecer al eterno, manifestando la bendición del eterno Me lleno de gozo y de alegría Nos vamos a ir preparando, amada congregación de MS Chalón Internacional No solo los que están aquí presentes, sino todos los que se conectan a través de los medios Y que de manera libre y espontánea Ellos han decidido formar parte de MS a la distancia Muchos nos siguen a través de los medios, a través de estos videos Pero la forma de llevar la fe, el conocimiento lo están adquiriendo a través de nuestro ministerio Entonces nos estamos preparando para el nuevo ciclo de Torah Ustedes saben que después de Sukkot, en octubre, empezaremos nuevamente con Berechit Y este año queremos que todos los ministerios, todas las familias, toda persona que se conecta con MS Se comprometa a hacer un año poderoso de Parachá Yo llevo aproximadamente dos años donde he empezado a hacer diferentes tipos de enseñanzas Con el ánimo de que, de fortalecer y equipar el conocimiento de las congregaciones de MS En todas las áreas Y ya llegamos a un punto donde nos expandimos Estamos yendo a otros países Grupos, pastores Están haciendo transición, el caso de hoy ¿Qué pasó con la pastora Selmalí Descartes? Pues la buena noticia no la volvemos a tener por aquí Ay pastor, ¿cómo así? ¿Sí? Ya empezó a hacer sus servicios los sábados al Javdalá Para honrar la obediencia al Eterno Y el Eterno le acaba de dar la oportunidad de tener una congregación Porque antes lo estaba haciendo en una oficina Y hoy mando el video, pastora, que estamos arreglando la congregación Hoy es el primer día que hacemos nuestro Javdalá Y que el Eterno Dios de Israel sea bendiciendo a esa sierva del Eterno y a todo su ministerio Amén Y nos tenemos que acostumbrar a esto Llegan, reciben la semilla poderosa de la verdad y se van Nos tenemos que acostumbrar a eso A que vienen, reciben la información y se van Porque ese es el propósito dinámico del reino Venir, recibir la información, apoderarse de ella e ir a aplicar este conocimiento Entonces, en esta hora bendecimos el ministerio de Primicias Minister De la pastora Selmalí Descartes Y la bendecimos de manera especial para que algo poderoso empiece a surgir ahí En el sector de Hayalía donde ella está ahora predicando este mensaje Y los invito a ustedes a que en cualquier momento digan Pastor, voy a ir a visitar a la pastora Selmalí Voy a ir a hacer el cierre de Chabad con ella Eso es hermoso porque primero Que ministerio, somos una casa Y se llama la casa de Israel, amén Somos casa de Israel Entonces, bendecimos el ministerio de la pastora Selmalí La paracha de esta semana se llama Ekep Consecuencias Y quise tomar parte de ese estudio Para que nos demos cuenta que No todas las consecuencias son negativas Hay consecuencias positivas Las despedidas de los hermanos y las familias de hoy Eso es una consecuencia positiva El Eterno está moviendo El Eterno está enviando en bendición Los testimonios son consecuencia de algo Nosotros estamos acostumbrados a que nos dice Ay, va a haber la consecuencia de lo que está haciendo Y todo el mundo se asusta Pero si nosotros obedecemos ¿Cuál va a ser la consecuencia? Todo tiene una causa y un efecto Todo lo que hagamos Causa y efecto Les decía ahorita al grupo de las 6 de la tarde De transición El Eterno tiene una memoria tremenda Tremenda Y el nunca se le va a olvidar nada A no ser que usted se sumerja en las aguas En el nombre de Yeshua Que dice que se olvidará De todas nuestras transgresiones Pero cuando nosotros le vayamos Deliberadamente al Eterno Tarde que temprano el va a decir Ey, toma Pao, pao Y usted echa memoria Y dice si yo me acuerdo que en tal año Ahí está Cuando usted peca deliberadamente Cuando usted pasa por encima del conocimiento Que el Eterno le ha dado Y usted cree que no va a pasar nada Hay consecuencias también Toda acción Tiene una reacción Toda Yo he aprendido en mi proceso pastoral Dos cosas Espero expresarlas bien Para no ir a crear confusión Durante todo el recorrido En mi trabajo ministerial Evangélico Aprendí algo De lo que más predica un ministro Eso es lo que él está viviendo Usted escucha un ministro Y dice Personaje está en esto En esto Y predica lo mismo Ahí está la situacioncita Que él está viviendo En ese momento Lo siento por los que predican Plata constantemente Todos los que predican Billete Problema de él es billete Sencillo Ni le busque Ay pastor Señor revelame este hombre De lo que predica Así de sencillo Eso se llama discernimiento Usted Solamente preste oído Es una de las cosas que he aprendido La segunda De lo que más se enseñe Es de lo que más se va a recibir En una congregación Por eso me parece Tan importante enseñar De fe Fe Emuná 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 Porque la respuesta Que va a ser Un pueblo lleno de emuná La respuesta va a ser Un pueblo lleno de fe Pero de la fe perfecta La fe obediente Un pueblo que ha sido ministrado En la obediencia A la palabra de Dios A los mandamientos del eterno A honrarlo a él En todo lo que hacemos Si nos mantenemos enseñando En esa perspectiva Créame Créame Que este ministerio Eso es lo que va a reflejar El tema de la fe Debe ser uno de los temas Predilectos para todos nosotros Que cuando nosotros Lleguemos a un lugar Hablemos de la fe Porque ya sabemos Cuál es la fe perfecta Entonces ya no vamos a llegar Con el término No, es que tenga fe No, es que con fe Todo se puede No, no Usted le va a enseñar A la persona Que es verdaderamente Tener fe y vivir Bajo los conceptos De la emuná Entonces la persona va a decir Ah, pero esto nunca Me lo habían enseñado No, porque te habían enseñado Una fe mística Subjetiva Mental Resulta que la fe Es con los piecitos Aquí en la tierra Obedeciendo Los mandamientos del eterno Y tú vas a ver La respuesta De parte de Dios Mira, si quieres Le marcamos a Dianita Todo lo que recibió En poco tiempo Dianita, contale Los empresarios Vea, llame a Manuel El dueño de 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 la empresa esa de ¿Cómo es que? ¿Qué es lo que hace Manuel? Fumigación Manuel le da testimonio Del hermano Ariel Y todos los que son dueños De empresa Que decidieron dejar De trabajar en sábado Les van a decir Cuánto les ha subido La cuenta Ellos les van a contar No yo Que le cuente El que ha tomado El paso de fe Y decir Señor te voy a obedecer Y tú me vas a bendecir Vaya, mírele la cuenta Así funciona Entonces cuando usted Habla de fe De esa manera Usted va a entender La grandeza De la fidelidad Del eterno Él es fiel Dígale al de al lado El eterno es fiel El eterno es fiel Usted no trate Usted no trate De impresionarlo De alguna manera Porque Él es fiel Él lo va a hacer Y yo quiero Que se pongan de pie Para que me escuchen Esta palabra Y después de esta palabra Nosotros podamos Adorar al eterno Y quiero utilizar Las mismas palabras De la paracha En deuteronomio Capítulo 7 Deuteronomio 7 Todos los que estudiaron La paracha Levanten la mano Les iba a dar Super coco Pero se lo llevaron Los niños Pero lo felicito El otro año Los que no levantaron La mano Mire Yo siempre he sido así Cuando Los hermanos nuevos Me dicen Pastor ¿Qué vamos a hacer Este diciembre? Que este es el primer año Bueno Va a revuelques En navidad Por última vez Va a revuelques Allá en ese Paganismo Por última vez Pero se va a despedir De su familia Y decir Esta es la última vez Que guardo con ustedes Navidad Porque el otro año Me dedico a las fiestas Del eterno Entonces yo siempre doy Pauta para Entonces los que no leen Parachá Deben decir Bueno voy a acabar Este ciclo Sin leer Pero a partir De Bereshit Voy a empezar a leer Todo un año de Torah Todo un año de Parachá Y voy a ir a otro Nivel espiritual Amén Póngase a la tarea De eso Para que Nadie Lo engañe Para que usted Sepa realmente Que le están predicando Y la Parachá Empieza Con las consecuencias De la obediencia Está en el versículo 12 al 15 Y si ustedes Obedecen Estas Reglas Y las observan Cuidadosamente Yahweh Su Elohim Se mantendrá Fielmente Para con ustedes Y para con su alianza Que hizo bajo juramento A sus padres Él te amará Y te bendecirá Él te multiplicará Bendecirá El fruto De tu vientre Y el producto De tu suelo Tu grano Tu vino nuevo Y tu aceite La cría De tus manadas Y el Y el pequeñuelo De tu rebaño En la tierra Que juró A sus padres Que te asignaría Serás bendecido Sobre todos Los demás pueblos No habrá varón Ni hembra estéril Entre ustedes Ni entre sus ganados Yahweh apartará De ti Toda enfermedad No Traerá sobre ti Ninguna De las terribles Enfermedades De Misrayim Que tu conoces Sino Que las Infringirá Sobre tus enemigos Consecuencias De la obediencia Que vamos a hacer Con esas consecuencias Con ese Cuidado Y esa bendición Del eterno Cuidarlas 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 Ponlo Pon la canción Vamos a cuidar Vamos a cuidar Vamos a cuidarlas Lo que el eterno Nos da Lo vamos a cuidar Tenemos que cuidar Lo que el eterno Nos da Amén Lo que soy Desesperado Estoy Al viento De tu amor En ti yo quiero más Mi vida es un altar Y tócalo un lugar Y sopla Con el viento De tu avivamiento Sostura Todo este Lugar Espíritu Descienda Aquí cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará Que tu espíritu Tu descienda Aquí cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará 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 Transforma lo que soy Desesperado Estoy Al viento De tu amor De ti yo quiero más Mi vida es un altar Ven y toman tu lugar Sopla Sopla Con el viento De tu avivamiento Satura Todo este Lugar Que tu espíritu Descienda Aquí cuidamos Tu presencia El fuego De tu espíritu No se apagará 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 aleluya no se apagará no se apagará tú nos convocaste tú nos reuniste danos de beber aleluya sacia nuestra ser tú nos convocaste tú nos reuniste danos de beber sacia nuestra ser que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego de tu espíritu no se apagará que tu espíritu descienda aquí cuidamos tu presencia el fuego de tu espíritu no se apagará 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 aleluya que tu presencia descienda aquí así que hermanos os ruego por las misericordias de Yahweh que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo santo agradable a Yahweh que es vuestro culto racional no os conforméis a este siglo sino ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que podáis comprobar cuál es la voluntad de Dios buena agradable y perfecta buena agradable y eso es lo que vamos a cuidar tomen asiento cuando usted guarda los mandamientos del eterno la vida suya va a ser buena agradable y perfecta es la condición más básica simplemente que por las razones históricas el modernismo del evangelio lo contemporáneo de este mensaje y la forma teológica en que nos lo enseñaron no nos lo dieron con claridad entonces nosotros veíamos el versículo de Romanos 12.2 y decíamos pero si el prometió una vida buena agradable y perfecta y nosotros 10, 12, 15, 20 años que es esto esto es el cristiano cuando nosotros entendemos que es un compendio de obediencia desde el principio del libro entonces la vida de nosotros manifestará esta promesa del eterno vida buena agradable y perfecta Romanos 12.1-2 estas son las consecuencias de vivir en obediencia a nuestro eterno Elohim no pueden haber más consecuencias en la obediencia no puede haber consecuencias negativas y cuando se presenta algo fuerte es una prueba para que? para llevarte al otro nivel pero el eterno Elohim de Israel no es injusto el es justo y el es fiel con los que le obedecen y con los que lo honran los efectos secundarios de obedecer van a ser el bienestar efecto secundario usted empieza a obedecer y el efecto secundario cual va a ser? sanidad restauración paz gozo alegría salud todo esa es la respuesta que el eterno establece para todos los que obedece entonces la tarea de nosotros cual es? es aprender a vivir en medio de lo bueno en medio de lo agradable y en medio de lo perfecto y la llave cual es? obedece de ahora en adelante usted se pone como propósito romanos 12.2 eso es un propósito de vida porque usted le sirve al Elohim que trae lo bueno lo agradable y lo perfecto sobre sus hijos entonces su propósito es que que el derrame toda esa bondad sobre usted la ecuación que hemos aprendido en la fe perfecta cual es la ecuación? lo que piensa no 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 primero lo creo empecemos con la ecuación esa es la ecuación vamos a repetirla que Jimmy Pachana quedo en las mismas lo que creo congruente con lo que pienso lo que pienso congruente con lo que hablo y lo que hablo congruente con lo que hago la Torá permite toda esta congruencia toda la permite porque? porque el me dice que es lo que yo tengo que hacer entonces he decidido creer en la Torá hacer la ecuación y ser congruente con esa ecuación yo he decidido guardar la Torá en mi corazón dígale al del lado yo he decidido guardar la Torá en mi corazón dígaselo yo lo decidí yo lo decidí soy yo el que lo decidí guardar tus mandamientos en mi corazón cuando usted toma esa decisión entonces usted ha decidido creer en ello pensar en ello hablar de ello y hacer lo que la Torá manda eso es haber recibido la revelación completa de la Torá no hemos recibido un concepto intelectual ay que rico mira mira que los judíos guardaban Chabat no, 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 no nosotros los hebreos guardamos Chabat ay mira que esa gente no era adultera no nosotros somos israelitas y nosotros no adulteramos nosotros no fornicamos nosotros no comemos cerdo ni mariscos eso es ser congruente con lo que yo decido creer congruentes ahora este tipo de revelación viaja de un concepto individual a de comunidad de pueblo le voy a hablar al individuo porque yo hoy tengo visitas gente que yo no conozco de pronto la persona dice no no me gusto y no viene no vuelve entonces esta palabra no le aplica esta palabra no le va a aplicar pero el que de manera personal dice no espérate que esa palabra es para mi entonces puede recibir la bendición de Josué 1 del 5 al 9 los que son de esta casa ya se la saben pero es que hay mucha gente que todavía no conoce esa promesa individual esta es individual esta es para ti si decides obedecer dígale al del lado problema suyo si no obedece dígale, dígale problema suyo porque yo voy a obedecer y esta bendición es para mi dice desde el versículo 5 nadie podrá hacerte resistencia mientras vivas como estuve con Moché así estaré contigo no te fallaré ni te abandonaré se fuerte y valiente que tú le repartirás a este pueblo la tierra que le juré a sus padres que les asignaría pero tienes que ser muy fuerte y resuelto de observar toda la Torah que mi siervo Moché te ordenó no te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda para que tengas éxito para que tengas éxito donde quiera que vayas Víctor donde quiera que vayas tendrás éxito que este libro de la Torah nunca cese de tus labios sino que lo recites día y noche para que observes fielmente todo lo que está escrito en él solamente entonces prosperarás en tus empresas y sólo entonces tendrás éxito lo que te encargo es que seas fuerte y valiente mire que es un encargo constante porque es que para obedecer la Torah hay que ser fuerte y valiente eso no es fácil recuerdan una de las clases anteriores que di esto los amiguitos de uno como lo jalan para el otro lado gracias a Dios se acabó el mundial gracias a Dios gracias a Dios y gracias a Dios que ningún latino quedó por ahí metido gracias a Dios todo lo que nos distrae a nosotros todo lo que nos jala allá afuera de querer hacer la voluntad del Eterno y lo más tremendo es que le damos prioridad a las cosas del mundo y luego si que dice primera de Samuel 3.20 yo honro al que me honra dice el Señor yo honro al que me honra no hay necesidad de estar orando hay necesidad de obedecer y el Eterno va a soltar amén lo que te encargo es que seas fuerte y resuelto no te atemorices ni te desanimes hay los que lo desaniman a uno vos guardas esas cosas vos haces eso eso no es para los eso ya no hay que hacerlo y sobre todo cuando te lo dice uno de esos bendecidos que que tienen de todo y usted dice verdad este que tiene plata y no hace nada sigales creyendo cuidado con quien te esta desanimando porque esta promesa es para poquitos eso es para pocos que Yahweh tu Elohim estará contigo a donde quiera que tu vayas esto se lo quiero dar a usted para que lo tome de manera personal personal esto es mio yo no me lo voy a dejar quitar de nada ni de nadie porque esto garantiza mi éxito a donde quiera que yo vaya pero de manera grupal como familia como mispajá como pueblo mira lo que el Eterno dice en Deuteronomio 4 que fue la semana pasada esa palabra Deuteronomio 4 del 5 al 9 unos tres capítulos atrás como pueblo como pueblo mire lo que va a pasar lo que esta pasando alrededor de MC miren yo les he impartido a ustedes leyes y reglamentos como me ha mandado Yahweh para que los practiquen en la tierra que estan a punto de entrar a ocupar que echo yo como pastor y como ministro decirles guarden estos mandamientos porque Yahweh me puso en el ministerio de enseñar a guardar mandamientos usted esta guardando los mandamientos porque usted ha querido obedecer un llamamiento al cual nosotros estamos predicando mira hay que volver al mandamiento muchos no muchos se han ido pero usted se quedo usted esta aquí entonces esta palabra le corresponde a usted como parte de un pueblo que esta siendo bendecido nosotros estamos siendo bendecidos como pueblo versículo 6 observenlos fielmente porque esta será una prueba de su sabiduría y discernimiento para otros pueblos quienes al oír todas estas leyes dirán verdaderamente esa es una gran nación y es un pueblo sabio y discernimiento porque que gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo esta Yahweh nuestro elogín siempre que lo invocamos y yo lo quiero invocar hoy por ti hermana por tu sanidad yo quiero invocar al eterno rey de Israel sobre tu necesidad sobre tu angustia sobre tu escasez porque aquí hay un pueblo que ha decidido obedecer aquí hay un pueblo que ha venido santificándose poco a poco a través de los mandamientos y las visitas que vienen a a acompañarnos en un momento determinado se tienen que ir con ese sabor a la bendición que nosotros impartimos porque somos un pueblo que ha decidido obedecer al elogín de Israel usted tiene que irse de aquí a mala visita diciendo no yo he ido a muchas iglesias cristianas pero esa gente tiene algo especial yo salí de allá con un impacto especial 7 porque que gran nación hay que tenga una deidad tan cercana como lo esta Yahweh nuestro elogín siempre que lo invocamos o que gran nación tiene leyes y reglas tan perfectas como esta Torah que les pongo hoy delante pero ten mucho cuidado y cuídate escrupulosamente para que no olvides lo que viste con tus propios ojos y para que no se te vaya de la mente mientras vivas y dalo a conocer a tus hijos y a los hijos de tus hijos como pueblo es nuestra misión como familia ver a esta nueva generación que montamos aquí antes del servicio creciendo en la Torah y en el conocimiento esa debe ser una de nuestras misiones la semana pasada vimos a un joven de 20 años en el altar aquí predicando Santo Delgado 20 añitos hablando con autoridad hablando con conocimiento entendiendo el propósito del Eterno el conocimiento que ese joven de 20 años tiene hoy que es un conocimiento de Yahweh del Eterno Rey de Israel yo te garantizo que ese joven tiene más sabiduría en la Torah y en toda la Biblia que la mayoría de los pastores de 20 y 30 años de servicio y ministerio en esta ciudad te lo garantizo ese jovencito de 20 años se lleva cualquiera por delante en el conocimiento de la Biblia de la Torah del verdadero mensaje bíblico del patrón bíblico que el Eterno estableció porque me atrevo a decir tal cosa sería como decirlo a ese pastor de que se Ufanao que cree porque los ministros de hoy en día lamentablemente tienen una teología neotestamentaria y solamente poseen el 25% de la verdad cuando solamente nos apoyamos en el Nuevo Testamento caminamos en el 25% de la verdad es como tener un carrazo nuevo último modelo con las llaves pero no lo sabemos manejar ahí está el carro ahí está todo pero no sabes manejar esta es una verdad a cuartas ni siquiera a medias a cuartas porque es el 25% de la verdad y uno caminando con el 25% de la verdad está caminando a tientas en el evangelio ciegos guiando a ciegos esa es la verdad de hoy en día yo los he llamado los desobedientes teológicos es decir tienen la teología bien establecida para enseñarle al pueblo de Dios como se desobedece teológicamente tienen toda la capacidad para decirte de que manera no hay que guardar el mandamiento esa es una verdad de hoy en día Job dijo de oídas te había oído mas ahora mis ojos te ven cuando nosotros vamos a la Torah realmente estamos conociendo al Dios de Israel cuando nosotros guardamos sus mandamientos podemos tener una identidad de conocimiento del Dios de Israel todos los que están estudiando raíces hebreas ya han empezado a trazar la palabra correctamente como dice segunda de timoteo 2 15 trazar cruzar la palabra y saben que la palabra Dabar la Dabar de Yahweh estamos en la semana pasada fue Devarín estamos en Deuteronomio Dabar las palabras la Dabar de Yahweh es la Torah todos lo sabemos la Dabar de Yahweh esa es la Torah directamente cruza con la Torah porque les digo eso porque la palabra del Eterno tiene que ser entendida en toda su dimensión si la Dabar del Eterno la Torah de Yahweh se refiere a sus mandamientos y estatutos sus reglamentos sus ordenanzas quiere decir que los mandamientos los estatutos y los preceptos la Torah se hicieron carne y habitaron entre nosotros y vimos su gloria fue el mismo mandamiento de Dios el que se corporizó cuando nosotros entendemos eso tiene sentido Mateo 5.17 que dice Mateo 5.17 yo no vine a abrogar sino que he venido a dar que cumplimiento yo mismo estoy cumpliendo porque yo soy el mandamiento yo soy el precepto yo soy la palabra viva yo soy la Torah viviente él es el cumplimiento de todas las cosas y no por eso se anula el que nosotros no tengamos que obedecer no, ahora nos hemos pegado del que es en nosotros la obediencia absoluta al mandamiento Yeshua en nosotros nos da el poder de obedecer el mandamiento nos da la fuerza y la capacidad para hacerlo cuando hablamos de la fe perfecta y de esta serie de enseñanzas estamos hablando de la verdadera emuná de la escritura y esta emuná nos ayuda a entender los conceptos de identidad mucho más claros ¿por qué? porque caminamos como israelitas bíblicos la persona que tú tienes al lado cuando guarda los mandamientos es un verdadero israelita en él no hay engaño por eso es tan importante el mandamiento y que nosotros vivamos para ellos ahora sabemos que es un hibri un hebreo ahora sabemos quién fue el que verdaderamente cruzó un hebreo un hebreo guarda los mandamientos del eterno un hebreo no es el que se convierte al evangelio no, no, no hay muchos convertidos al evangelio pero pocos que han cruzado y el que cruza vive como vive un hebreo vive como vive un israelita somos el pueblo de Yahweh que espera ansiosamente el advenimiento del Mesías Yeshua nosotros estamos como pueblo esperando sólo una cosa que venga el Mesías Yeshua Amén cada vez que nosotros enseñamos Torah cada vez que nosotros enseñamos mandamientos cada vez que nosotros nos involucramos más con el propósito de la Torah es porque solamente hay una un anhelo en nuestro corazón y es que el Mesías regrese y es que el Mesías vuelva y es que nosotros podamos estar en el grupo de aquellos que él va a redimir recuerdo que hemos alcanzado la salvación en el nuevo nacimiento pero todavía no ha no ha habido la redención estamos esperando en esta carrera el momento de la redención y que la redención un cuerpo glorificado un cuerpo completamente establecido para vivir la eternidad con Yahweh todavía eso no ha sucedido entonces nosotros tenemos que estar en esa perspectiva y en ese anhelo de esperar el advenimiento del Mesías esa perspectiva va evaluando poco a poco nuestra fe la perfección de nuestra fe para nosotros hacer un examen y lo digo por las personas que nos visitan por las últimas semanas quizá las visitas de hoy y que de pronto dicen bueno y usted que está hablando de esa fe perfecta que no entiendo primero va a tener que ver los otros videos anteriores son como cuatro para que vea lo importante de eso pero yo quiero hacer una evaluación ahora de lo que significa caminar en esa fe perfecta primero entender quién es el dios de la biblia la fe perfecta nos tiene que llevar a tener claridad quién quién es el dios de la biblia quién es el elohim del que habla la torah porque la torah no habla de dios la torah habla de elohim entonces empiezan una serie de cambios idiomáticos que nos permiten a nosotros tener una mayor interesa de la verdad dios está reflejado y establecido desde el primer versículo de la biblia en génesis 1 1 dice berechit bara elohim et hachamaín baet haeret en el principio creó elohim et los cielos y et la tierra vamos a tener entendimiento bíblico hebreo sabemos que todos los libros especialmente de la torah toman el nombre en la primera frase berechit barak elohim entonces el primer libro se llama berechit el segundo libro se llama chemot los nombres no es éxodo es chemot los nombres el tercero se llama baicra y llamó no es levítico es baicra y llamó el cuarto se llama van mi bar en el desierto no números no en el desierto y de barín que es el que estamos estudiando por paracha en la segunda paracha de esta semana las palabras estas son las palabras que moche habló al pueblo cuando tenemos mente hebrea empezamos a entender detalles de la escritura que antes no teníamos en cuenta entonces las mismas palabras de la torah le dan supremacía e importancia al versículo y en el primer versículo la palabra et esta dos veces pero en español no aparece en el principio creó dios los cielos y la tierra pero cuando la leemos en hebreo aparece dos veces et y la palabra et tiene que ver con alef taf la palabra et es la alef y la taf dos veces alef y taf dos veces y cuando en un pasuc en un versículo hay una palabra dos veces agárrese que ahí hay algo importante cuando Yeshua decía en verdad en verdad os digo agárrese que eso es importante cuando una palabra se repite dos veces en el mismo versículo tiene que haber algo valioso ahí y en el primer versículo de la Biblia aparece dos veces la palabra et y es la alef y la taf la frase más importante del primer anuncio es el nombre Bereshit pero tiene dos veces la palabra et esta palabra et tiene que ver directamente con alef taf lo que a nosotros nos tradujeron mal traducido como el principio y el fin alef taf alef taf dos veces desde el principio desde el primer versículo está dando la identidad del Elohim creador en el principio en el principio el Elohim los cielos y la tierra y dentro de esas palabras dos veces la palabra et el principio y el fin alef taf dos veces pero en español perdidos nosotros nunca dice ahí que fue el alfa y la omega nunca y me parece delicado eso porque dos veces porque dos veces confirma algo nos estaba confirmando que el creador es alef taf es una confirmación que el creador es alef taf solo hasta Bereshit 2.4 en Génesis 2.4 aparece por primera vez el Echem Hameforaz el tetragramatón Yod Heibahe la primera vez en la escritura donde aparece Yod Heibahe es en Génesis 2.4 enseña la sabiduría judía que antes de ser judía es hebrea porque los judíos son hebreos no los hebreos judíos ok Elohim posee un atributo de justicia entonces cuando dice Bereshit Bara Elohim era el Dios de justicia creando eso es lo que enseña la sabiduría hebrea el Dios de justicia estaba creando pero después de que crea al hombre empieza a utilizar la palabra Yod Heibahe después de crear al hombre porque después de crear al hombre porque la palabra Yod Heibahe tiene que ver con el atributo de la compasión de Dios antes de que existiera el hombre él no necesitaba la compasión pero cuando creó al hombre sabiendo lo que había creado y el anhelo de relación que tenía con él sabía que tenía que derramar sobre los hombres compasión porque donde Dios sea solamente justicia usted y yo ya no estaríamos aquí nosotros estamos aquí porque él es un Dios compasivo y clemente por eso estamos usted y yo aquí pero este Yod Heibahe tiene que ver con algo importante y es que cuando nosotros vemos los vocablos Yod Heibahe todos están cruzados con la palabra que quiere decir fue, es y será eternidad cuando nosotros hablamos de Yod Heibahe estamos hablando de la eternidad misma entonces mire todo lo que se está cruzando fue, es y será eternidad Alef Taf eternidad pero como Alef Taf no como principio y fin porque principio y fin ya rompe con la eternidad ¿me siguen? Alfa y Omega rompe con la eternidad pero Alef Taf mantiene el que es el que fue y el que será eso lo mantiene y es importante nosotros tener todos estos detalles estos comandos que están en la en la en la palabra de Yod Heibahe denotan la eternidad de Yahweh está en el Strong 19.61 y es la palabra Hayah Hayah por eso viene el nombre Hayah Asher Hayah yo seré yo seré el que seré es un formato de eternidad yo seré el que seré existencia eterna del Elohim de Israel porque es importante para mi este tema en la fe perfecta porque cuando la fe es imperfecta no conocemos a Yahweh y el no conocer a Yahweh tiene graves problemas en este tiempo y en los que hemos decidido entrar a estos niveles de conocimiento porque tengo que llegar hasta aquí porque hay una necesidad de involucrar en esta emuna perfecta en todo pensamiento palabra que Yeshua está presente en todo es un peligro para nosotros enseñar Torah enseñar guematria enseñar mandamientos enseñar que la letra es así asá que quieres si Yeshua no está presente y constantemente tenemos que sacar a relucir a nuestro Redentor Yeshua porque Él es la razón de la Torah es la parte más difícil para nosotros como creyentes recibir todo este cúmulo de conocimiento de la Torah e irnos alejando del Mesías Yeshua es un peligro por eso les decía yo que desde el primer versículo está el Aleftaf el creador llamado Aleftaf quien es este Aleftaf nos vamos a deleitar con Apocalipsis capítulo 1 vámonos para Apocalipsis capítulo 1 para que nos deleitemos con las palabras de la revelación que recibió Yohanan Yohanan el Cheilac Yohanan el apóstol Juan que revelación recibió él él no recibió la revelación oído para él no, él ya la tenía él recibió una revelación para los últimos tiempos como si el Eterno mismo supiera que en estos tiempos la gente no iba a entender lo que ellos entendieron en el primer siglo que lo que Tomás dijo delante de un ser humano que después de tocarle sus heridas y meter su mano en el costado tuvo que decirle a don mío y el ojín mío a un ser vivo un judío un judío agacharse y decirle a don mío y el ojín mío indiscutiblemente el problema de esta revelación no era que a Juan se le hubiese olvidado eso que Yeshua era el ojín mismo sino que esta era una revelación que se debía guardar para los últimos porque en los últimos tiempos iban a salir un poco de megáfonos por ahí a cambiarle el sentido a lo que debemos tener claro nosotros Apocalipsis 1.8 tengo que empezar desde el 4 Apocalipsis 1.4 vamos a ir despacio porque esto depende de una gran bendición para todos nosotros Yohanan a las siete congregaciones que están en Asia favor y salón a ustedes de parte del que es era y será diga conmigo Eie Asher Eie ya está hablando arameo Eie Asher Eie mire como dice de bonito Yohanan a las siete congregaciones que están en Asia a favor y salón a ustedes de parte del que es era y será eternidad cierto y de parte de los siete espíritus que están delante de su trono y de parte de Yeshua el machia el testigo fiel el testigo diga conmigo Et Testigo quien se acuerda de la palabra Et testigo donde está en el Chema muy bien quien dijo eso Pedro muy bien no se le olvido lo que enseñamos aquí hace quince días Et las dos letras que sobresalen en el Chema de Deuteronomio seis cuatro Chema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Ejad Et el testigo muy bien sigamos cruzando información porque esto se entiende es por la mente profética que da la Torah y de parte de Yehoshua el machia el testigo fiel el primogénito de entre los muertos el amo de los reyes de la tierra al que nos ama y nos libró de nuestros pecados con su sangre y nos constituyó en un reino sacerdotes para Yahweh su padre a él sea la gloria y el dominio por siempre jamás amén ojo con esto que seguimos cruzando información versículo siete miren que viene con las nubes y todo ojo lo verá ojo que el personaje que nos está revelando este pasaje viene con las nubes y todo ojo lo verá aún los que lo traspasaron donde está escrito eso pastor vayan por favor a hechos capítulo 1 hechos capítulo 1 tenemos que viajar en la escritura para nosotros poder tener claridad en que mi fe perfecta tiene que estar perfectamente consolidada en la deidad no puede haber ni una fisura porque si no no sería una fe perfecta del 9 al 11 lo tienen después de decir esto y mientras ellos lo miraban lo elevaron y una nube lo recibió ocultando los de su vista mientras ellos miraban fijamente al cielo a medida que él se alejaba sucedió que dos hombres vestidos de blanco se presentaron junto a ellos y les dijeron hombres galileos porque se quedan mirando al cielo este mismo Yehoshua que se han llevado de ustedes arriba al cielo vendrá de la misma manera como lo han visto ir al cielo o sea que estas palabras de apocalipsis 1 7 nos está recordando simplemente quien es el que va a venir en la nube el mismo que ascendió y fue tomado por la nube todas las tribus de la tierra lamentarán a causa de él si amén versículo 8 quien habla el de la nube yo soy yo soy el alev y la tab dice Yahweh su Elohim yo soy el alev y la tab dice Yahweh el Elohim el que es el que era y el que será el omnipotente ojo con toda esta combinación de palabras porque no solamente está hablando del et está hablando del que es era y será los está combinando en uno solo vuelvo y leo el versículo 8 yo soy el alev y la tab dice Yahweh el Elohim el que es el que era y el que será el omnipotente consolidar en quien hemos creído consolidarlo se tiene que tener esa consolidación porque si usted deja una fisura así de pequeña y usted no aprende a defender esta posición usted mañana termina negando a su Mesías y esto para mí es tan importante amados hermanos continuemos leyendo desde el versículo 12 ahí mismo en el capítulo 1 di vuelta para ver al de la voz que me hablaba y al volverme vi siete candeleros de oro y en medio de los candeleros vi uno semejante al hijo del hombre vestido con una túnica que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como la la blanca nieve ojo con él sus cabellos eran blancos como lana blanca ok si usted se va para Daniel capítulo 7 va a ver al anciano de Díaz y va a combinar y va a cruzar y se va a dar cuenta que no es el papá su cabeza su cabeza y sus cabellos eran blancos como la lana blanca como la nieve y sus ojos eran como llama de fuego sus pies eran semejantes al bronce bruñido ardiente como en un horno su voz era como el estruendo de muchas aguas tenía en su mano derecha siete estrellas y de su boca salía una espada aguda de dos filos su rostro era como el sol cuando brilla con fuerza cuando lo vi caí como muerto a sus pies y puso sobre mi su mano derecha y me dijo no temas yo soy el primero y el último yo soy el alaf y la taf no temas y eso es lo que yo le quiero decir al pueblo de raíces hebreas Yeshua el Mesías te esta diciendo no temas porque yo soy el alef y la taf no existen dos alef y dos taf solo hay un alef taf solo hay un elohim solo hay un omnipotente solo hay un creador amén muy importante déselo fuerte déselo fuerte si entendió que solo hay uno es importante ahora miren la combinación de palabras tan poderosas para que usted se de cuenta que esta hablando del Mesías Yeshua no temas yo soy el alef y el taf el que vive estuve muerto pero mira que vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y de la fosa amén ay no es que la alef taf no puede morir perdón no temas yo soy el primero y el último el que vive y estuvo muerto y porque no puede estar muerto si el creó la vida y creó la muerte el es el creador de todas las cosas antes no existía la muerte antes no existía la vida el lo creó todo el comanda todo lo creado porque hago tanto énfasis en estos temas amados hermanos uno porque debemos reconocer que la deidad de Yeshua es lo primero que nosotros debemos defender en las raíces hebreas estábamos ayer viendo ah en tu casa hermana Alessandra el libro que tienes ahí en la biblia que tienes ahí y en el comentario del primer capítulo decía Yahweh menor es un documento netamente mesiánico una biblia mesiánica y abajo decía que habla de Yahweh menor o sea que hay un Yahweh grande y hay un Yahweh chiquito aquí no aquí solamente tenemos un Yahweh grande poderoso y majestuoso para nosotros no hay un Yahweh catán aquí ni un Yahweh pequeño nada rechazamos ese concepto drásticamente amén dos debemos reconocer la condición Alef Taf y testigo el Alef Taf el Alfa la Omega el primero y el último que verdaderamente se dice el Alef el Alef y la Taf la cabeza de todo principado y la eternidad en hebreo ese testigo fiel del Chema debemos reconocer tres que hay que identificar al creador en todo tenemos que aprender a reconocer el Alef Taf que está en Génesis capítulo 1 el mismo de Apocalipsis capítulo 1 es el mismo cuatro que este testigo fiel el Ed está conectado con ese testigo implícito del Chema si nosotros hemos recibido al Mesías Yeshua y ahora cantamos como mandamiento del Chema nosotros estamos siendo testigos junto con él de quien es él de quien es él usted no puede ser un mal testigo tenemos que ser testigos veraces testigos confiables quinto que cada uno de estos conceptos le van a dar una identidad absoluta a Yeshua como el Elohim creador si yo manejo esto estoy diciendo que Yeshua es el Elohim creador esto es caminar en la fe perfecta esto es caminar en una verdadera emuná es importante para nosotros restaurar el concepto de Yeshua como el Alef Taf de Génesis capítulo 1 porque en él se perfecciona nuestra fe él es el sentido de perfección de nuestra fe vayan por favor Hebreos 12 1 y 2 porque es importante que en este concepto de emuná yo tenga que defender quien es Alef Taf por lo que dice Hebreos 12 1 y 2 lo tienen Hebreos 12 1 al 2 lo leo por tanto nosotros también siendo que tenemos a nuestro alrededor una nube tan grande de que aquí todos cantamos el Chema nosotros entramos entre esos testigos ese es un testigo fiel el que ya completó la parte inicial y canta la columna vertebral de la febrea Shema somos testigos fieles despojémonos de toda carga de pecado que tan fácilmente nos enreda y corramos con perseverancia la carrera que tenemos por delante puesta la mirada en quien el autor el autor el autor el autor y perfeccionador de nuestra emuná de nuestra fe el autor y consumador de nuestra fe el autor me gusta la palabra autor porque me gusta la palabra autor porque resulta que hay un libro precioso que fue escrito desde Bereshit y me habla de este autor del Et de la Leftaf la obra literaria por excelencia de nosotros el autor mismo de la Torah el autor de nuestra fe este autor lo conocemos porque él no es un usurpador si nosotros hemos creído que Yeshua es perfecto y que no cometió pecado alguno entonces tenemos que reconocer que él no usurparía una posición que no le corresponde y si él es el autor de la Torah autor y consumador de nuestra fe el Et el Aleftaf que está en Génesis capítulo 1 versículo 1 el mismo fue quien dijo en Juan 14 15 si me amáis guardad mis mis concéntrese en la palabra mis porque él no puede usurpar lo que no es de él el que me ama a mí guardará los mandamientos de mi padre no mis mandamientos mis mandamientos es una frase importantísima para nosotros entender quien es Yeshua y yo quiero cerrar con esto el no poder ver a Yeshua correctamente como el Mashiach como un Elohim visible como el Elohim visible porque le veremos todo ojo lo verá él estableció este plan del Mesías para que todo ojo lo vea y el propósito es que usted no deje ninguna fisura en su fe porque puede ser peligroso a partir de la otra semana a las 6 de la tarde voy a empezar a dar en el saloncito para los que hicieron todo el curso de transición a las raíces hebreas voy a empezar a enseñar unicidad pura y es importante que los que están entrando en las raíces hebreas vengan a recibir unicidad porque es importante porque me preocupo porque soy el pastor de esta congregación y como pastor tengo que mirar las amenazas que hay sobre el pueblo del eterno y decir cuidado que hay una fisura y que ahorita como todos estamos metidos en la internet y le estamos aprendiendo a fulano a sotano y al rabino mengano y hay unos que tienen una cara de autoridad con esas barbas blancas que dice este me gusta más que el pastor Diego Higuita y entonces entran en un peligro grande y en pocas semanas o meses terminan negando al vecías segunda de Pedro 2 hay un audio que han estado mandando un ex líder de acá y se lo ha mandado a varios hermanos de acá me parece tan imprudente tan deshonesto tan tan tararán tan tararán tan tan si tú crees de otra manera o ya crees de otra manera porque tenías la fisura y por ahí se te metieron y te rompieron el conocimiento hombre pues ve y busca otros porque quieres venir aquí donde yo soy un celoso de la unicidad yo soy un celoso de la unicidad porque la tengo clara y a mí me gusta ir un paso adelante de Satanás 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 que es lo que está esperando que una persona no pueda ver a Yeshua como el ojim porque porque la gente puede renunciar al vecías pero dígame cuando una persona renuncia al ojim nadie no es que yo renuncia al ojim nadie dice eso el que es ateo fue porque se hizo ateo y punto no porque dijo no yo me convertí al ateísmo yo ya renuncié al ojim ninguno dice eso entonces si logramos entender que cuando enseñamos correctamente que Yeshua es el ojim nadie renuncia al ojim pero cuando se enseña que Yeshua no es el ojim cualquiera viene y te roba al Mesías sencillo, simple Segunda de Pedro 2 voy a leer desde el versículo 1 ya que han dejado ah si estoy en segunda no estoy en primera de Pedro segunda de Pedro segunda de Pedro 2 1 pero hubo falsos profetas entre el pueblo como también entre ustedes habrá falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructivas como empezamos la fe perfecta que cuando usted camina en la fe perfecta es bueno, agradable y perfecto todo lo que usted viva pero si usted permite que se le filtre esa situación dice el versículo que estas herejías son destructivas y quien es el encargado de destruir y quien es el encargado de destruir el de Juan 10 10 porque el ladrón vino a robar a matar y a destruir llegando aun hasta negar al que? al soberano y esta con mayúscula al soberano al soberano que los compró al soberano que los compró cuantos soberanos hay en Israel negando al mismo soberano que los compró acarreando sobre sí mismos una súbita destrucción y muchos seguirán tras su sensualidad y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad por avaricia harán mercadería de ustedes con palabras fingidas desde hace tiempo su condenación no se tarda y su destrucción no se duerme palabras fingidas cuidado con las palabras fingidas no tiene que decir lo que es punto le guste o no le guste a la persona pero no fingir de que ah el espíritu de Chalón me acompaña y quiero contarles que he recibido una nueva revelación no no renunciaste al Mesías Yeshúa al soberano que te compró con sangre punto eres una apóstata de la fe en el Mesías Yeshúa esa es la verdad sin palabras lisonjeras hermano mío y usted tiene que estar preparado para eso ustedes saben que he estado viajando a Medellín varias veces la hecatombe en Antioquia de personas del cristianismo que me digan a mí hombre es que eran mesiánicos y yo entiendo que el mesiánico maneja el concepto de lo que leímos ayer Yahweh Catán y cuando usted ya tiene a un dios chiquito pues un dios chiquito tírelo para allá yo quiero el dios grande si o no ya que usted le diga que hay un dios chiquito si yo ya salí de la delidad yo para que dios chiquito yo quiero el dios grande usted como mesiánico va y viene pero iglesias cristianas iglesias cristianas renunciando al Mesías para hacerse en judíos ortodoxos por montones en Medellín una hecatombe espiritual está pasando allá increíble y usted cree que aquí nosotros no vamos a ser amenazados cual va a ser la amenaza más grande para usted quien me puede decir pastor yo me voy a sentir amenazado si quien me puede decir y le doy un super coco cuando usted se sentirá amenazada no si no te instruyes hermana porque te pueden hablar te pueden decir te pueden meter pero si tú estudias tú lees y tú conoces nadie te podrá engañar por eso es tan importante estudiar la palabra del eterno no se contente con venir aquí al servicio no se contente con eso porque no funciona así porque yo predico funciona cuando usted se educa usted toma este formato y dice bueno vamos a comprobar aquí vamos a ayudarle a este pastor porque está aquí debería ser la letra del voy a decirle para que lo cambie para el otro año esto aquí me parece raro cuando pastor nos podemos reunir cuando me puede dar una cita porque aquí esto está raro cuando alguien me ha llamado para eso aquí hay errores nosotros hemos hecho un trabajo de tratar de conectar pero aquí hay detalles que pronto alguno de ustedes puede decir pastor explíqueme esto no lo veo claro pero porque no hay esas llamadas porque que porque no estudia mija las cosas se dicen como se dicen así es para que yo le voy a alegar de esto pastor si ni siquiera la imprimo no la imprimo y le voy a alegar de eso no que el eterno lo bendiga por hacer esa paracha pero no me la mande entonces usted va a estar a despensas de lo que otro diga ese es el cuento de Mafalda todo el que no lea estará a despensas de lo que otro diga de lo que otro cuente se quedo usted ahí y ese es el peligro entonces la motivación del día de hoy es que usted estudie que usted se prepare las raíces hebreas en raíces hebreas ya no hay consecuencias para la desobediencia nosotros no vinimos aquí a desobedecer nosotros vinimos a las raíces hebreas porque ya sabemos que tenemos que obedecer los mandamientos amén pero si nosotros renunciamos al conocimiento y cualquiera se nos filtra en la deidad de Yeshua lo habremos perdido todo amados hermanos lo habremos perdido todo póngase en de pie póngase en de pie vamos a terminar este chabat en gran bendición con una motivación y una exhortación los hermanos que cierran chabat por favor aquí adelante el hermano Yossi quiero que sepa que tiene buenas especies para que le reparta a los hermanos y vamos a cerrar nuestro chabat la importancia que hay en que usted estudie en que usted se prepare académicamente en que usted utilice todas las herramientas que tenemos la paracha es un documento que inclusive te va a dar un pretexto para hablar con tu esposa con tus hijos porque si todos en casa se ponen a estudiar la paracha tienen de que hablar si no estudian paracha no van a tener de que hablar pero si dicen bueno vamos a estudiar la paracha vamos a aprender nos vamos a educar vamos a compartir las clases que se están dando a través de la internet en vivo por go to meeting los que están guardando chabat hombre desde la cama rico go to meeting aprendiendo todos los conceptos de la paracha de la semana sentados en su cama delicioso pero prestando su mente y su corazón al conocimiento del eterno créanme amados hermanos que esto no va a parar la información errada no va a parar y nuestros oídos siempre van a estar ahí escuchando 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 y hay gente que tiene una autoridad hasta para el error impresionante tiene una autoridad hay gente que asusta verdad cierto voy a estudiar entonces ese es el llamamiento amén al estudio y al compromiso de mantenernos en plena educación y especialmente hermanos recuerden que vamos a empezar un año de buena Torah voy a parar los mensajes de este tipo porque ya tenemos mucha información en internet solamente nos vamos a dedicar chabatas tras chabat a principios de la paracha entonces si usted viene aquí y no entiende lo que yo estoy diciendo pues imagínese venga porque vamos a trabajar solamente la paracha amén bueno amados hermanos vamos a hacer el jabdalah el cierre precioso de chabat bueno hermanos atrás está el vino y el pan van pasando hilera por hilera por favor y la canción y la cancioncita que puso mi esposa les dijo alguna cancioncita por acá por favor todos por la derecha por la izquierda todos van saliendo por la izquierda coben pan y vino pásame el micrófono musiquita por favor van cogiendo su pan y su vino y regresan por el otro lado no se devuelvan por la misma parte para que podamos fluir amén perfecto gracias agradecí amén 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 Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al gran sol. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, te adoro a ti. No es tu nombre santo, santo Dios, no es tu nombre santo, santo Dios. Yo entro al lugar más santo, a través del Cordero de Dios. Y vengo tan solo a adorarte, yo vengo a honrar al yo soy. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Dios te adoro a ti, te adoro a ti. Es tu nombre santo, santo Dios. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. Dios te adoro a ti, Dios te adoro a ti. El Eterno elogín nuestro, Rey del Universo, que extraes el pan de la tierra. Y bendito seas Padre por el pan de vida que descendió del cielo, a dar vida eterna a los hombres, por Yeshua, nuestro Mesías. Seguimos con el divino, en hebreo por favor Baru Atah Adonai, Eloheinu Mele Haolam, Bore Pri, Agafen, Bendito eres tú, Eterno Elohim nuestro, Rey del universo, Creador del fruto de la vid Y bendito seas por la sangre de Yeshúa, Nuestro Mesías, por quien somos partícipes del nuevo pacto Amén Y todos decimos Le Haim, Le Haim, por la vida Amén Amén Tu nombre es santo Súbete, Mateo Ponlo aquí Ponle la otra manito acá Así Más quietico para que chorree por acá ¿Vamos a hacer la bendición de los luminarias? ¿Vamos a hacer? Sí, primero estas Perdón, primero vamos a hacer la bendición de las especies arruáticas Una aquí Y luego la pasa después de la oración Levántela Levántela y después de la oración la pasa La levantas y después de la oración la pasas Amén La levantas y después de la oración la pasas en la parte de atrás Amén Repitan todos después de mí Barú Atah Adonai Barú Atah Adonai Eloheinu Melea Olam Eloheinu Melea Olam Boré Boré Mine Mine Bendito eres tú Bendito eres tú Eterno Elohim Nuestro Rey del Universo Creador de las especies aromáticas Creador de las especies aromáticas Amén Amén Que así sea nuestra semana con Elohim Que así sea nuestra semana con Elohim Que nuestras naciones sean un olor fragante delante de él Que nuestras naciones sean un olor fragante delante de él Amén Amén La pueden pasar La huelen y la pasan La huelen y la pasan No es un souvenir La bendición por aluminar es ahora Derechito para que no te chorra Barú Atah Adonai Eloheinu Melea Olam Boré Meoré Aresh Bendito eres tú Bendito eres tú Eterno Elohim Nuestro Rey del Universo Creador de las luminarias de fuego Amén Amén Bendito eres tú Yahweh Elohim Nuestro Rey del Universo Que hace distinción Entre la luz y las tinieblas Entre lo sagrado Y lo profano Entre Israel Y las demás naciones Y entre el séptimo día Y los seis días de actividad Bendito eres tú Yahweh Que hace la distinción Entre lo sagrado Y lo profano Y todos decimos Chao a todos Chao a todos Aleluya Música Es Jerusalén Es Jerusalén La ciudad del Dios de Israel Allá viviré eternamente Dando gloria De cristal Los escogidos Moraremos Allí Vamos todos Y entremos Que en las bodas En las bodas Del cordero Anhelo estar Vamos todos Y entremos No olvidemos El banquete celestial ¡Gracias!